Correcto, 1, 2, 1 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántos 5 más 4? ¡Más 5! ¿Qué necesitas concentrarte y razonar? Para las pruebas Para las pruebas ¿Los sentidos? ¿Verdad? ¿Quién es este personaje maravilloso? ¿Bonito, no? ¿Por qué se ríen? El ojo El ojo da vuelta y la boca se da cuenta ¡Miren! ¡Muy bien! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Y no para como antes! ¿Por qué ahora no para? A ver empiezas ¡Cuidado al hermanito! ¿Cómo puede ser que este sea más pesado? ¿Qué? ¿Cuál es más pesado? Toma este Y toma este Tú dime, ¿dónde marca este...? Vamos a ver las plumas ahora Listo, caen al mismo tiempo al suelo Ahí, tírelo Cayeron al mismo tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cuál era primero? Pero ambos están sujetos a la misma celebración de gravedad en este planeta, ¿cierto? Pero hay, hay, pero es menor Genero fuerza para levantarme, pero a la misma vez... Ya, los dos, los dos, los dos Vamos, los dos Veamos qué pasa, pero con cuidado Ya Ahora, atrás todo En acción En acción Cuidado 3, 2, 1 3, 2, 1 Una luna, como dijo aquí nuestro amigo Porque la... el vino está mal Aventar el otro, para que no digan que es magia Ese tiene que aumentar ¿Sí? Al agua y a la burbuja le va a pasar lo mismo ¿Y saben por qué? ¿Sí? ¿Ya? Tienen que hacer eso con el globo Ahí Muy bien, mirándose ya Entonces, vienen con tiempo Porque esto se demora como 45 minutos más o menos En cargar ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar si acercamos el... Mira, ¿qué le pasa a la burbuja? ¿Se atrae? ¿Se atrae? ¿Se atrae? No... Si Y el lado oscuro de la luz ¿Y a la cual no confía? ¡Bienvenido Diego! ¡Cámara de corte! ¡Bienvenido Diego!